El nuevo título, gana como capitán en esta francés, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Cómo fue el lugar contra Clermont en el mismo estadio? La verdad que estoy muy contento, muchas emociones, no sé qué decir, pero la verdad la cosa más importante es que salimos campeones y esa es la cosa que cuenta. La última, se toca como capitán tener también a Gonza, otro argentino como entrenador, ¿qué valores representa este título para el rugby argentino? Creo que para Gonzalo y creo que en Argentina debe ser un grandísimo orgullo que un entrenador argentino salga campeón en Francia. Y bueno, me parece que está de más decir que uno de los principales también personajes que fueron importantes para este año y para la victoria del campeonato fue Gonzalo. Así que creo que lo va a disfrutar y bueno, espero que en Argentina sean todos orgullosos de lo que hizo Gonzalo como entrenador del estad francés. Lo quiero dedicar a toda mi familia, a mi mujer, aprovechando que lo van a ver en Argentina, a todos los chicos de U de la Plata y a mis amigos en Argentina. Espero que sean contentos y que festejen esos también. De nada, un abrazo.